Nuestra Señora de la Paz El mensaje que ella confió, y todavía confía a sus videntes, es un mensaje de paz. Una paz alcanzable a través de un viaje que incluyen cinco pasos, llamados las cinco piedras. 1. La oración humilde, posiblemente el rosario diario. 2. Ayunarnos miércoles y viernes, o sincapacitados por razones de salud, una oferta a Nuestra Señora en esos días. 3. La lectura diaria de la Biblia. 4. La confesión, una vez al mes. 5. La Eucaristía, todos los días. La historia de las apariciones es conocida por todos. El 24 de junio de 1981, por la tarde, Ivanka, Ivankovic, Imirja, Trajivek, entonces adolescentes, paseaban cerca de una colina de Podbardo, cerca de Menjurje, cuando vieron llegar la figura de una mujer joven y hermosa, hacia ellas flotando en una nube. 5. Ella fue solamente la primera serie de unas apariciones, que nunca se ha interrumpido, y que ha conocido a lo largo de los años variaciones del lugar, detalles y frecuencia. 6. Las dos chicas fueron a llamar a sus amigos, también niños, y la misteriosa mujer se les apareció a todos, esta vez sosteniendo a un niño en sus brazos. 6. Solo en los primeros tres años, la Virgen de la Paz apareció a los niños al menos mil cien veces. 7. Se repiten las dinámicas de estos encuentros, como se repite el saludo que la Virgen dirige a sus videntes, sonriéndoles con infinita dulzura. 7. Alabado sea Jesucristo. 8. Pero, ¿cómo se ve esta joven y sonriente Virgen, que parece volar con los pies ocultos por una nube, la cabeza aureoleada de estrellas? 8. Vika es una de las videntes más famosas, que tenía 17 años en ese momento de su primera aparición, y que desde entonces dice que la Virgen todos los días habla de una chica maravillosa, de unos 20 años, que lleva un vestido largo y tiene la cabeza cubierta por un velo ligero, 9. Sus ojos son azules, su pelo negro, ligeramente ondulado, 10. Su rostro alargado, sus labios y pómulos rosados, sonríe con infinita dulzura, y es tan hermosa que no hay palabras para describirla. 10. Sus pies están cubiertos por un vestido y la nube en la que se hunde, mientras que alrededor de la cabeza tiene una corona, 11. Símbolo de triunfo y realeza, 11. Que consta de dos estrellas, 11. Como eran las doce tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 privilegios de la Virgen María. 11. A veces su túnica larga es blanca, 12. Otras veces azul, 12. Otras veces dorada, 13. Siempre está rodeada de luz, 13. Y con esa luz llama a los videntes a sí misma, 14. Revelándoles su posición. 14. Siempre sonríe, 15. Hermosa, 15. Feliz de conocer a sus videntes y amigos, 15. Para poder hablar con ellos, 16. Intercediendo entre Dios y los hombres, 16. Como la más dulce y afectuosa de las madres. 16. Santísima Señora de la Paz, 17. Ruega por nosotros. 17. Ruega por nosotros. 17. Ruega por nosotros. 19. 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 Ruega por nosotros.